Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme Te engañas tú mismo Con tu altivez Con esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú